Cada año el distrito de San Lorenzo, ubicado en el municipio de Aguachapán Norte, se enorgullece en realizar el Festival del Loroco. Y en esta ocasión celebran el décimo festival, al cual usted y su familia están cordialmente invitados. Este festival tiene como objetivo promover y celebrar la riqueza cultural, gastronómica derivada del Loroco y turística de San Lorenzo. Se llevará a cabo el próximo domingo 25 de agosto. En él participarán alrededor de 130 emprendedores. La gastronomía sin duda es la más esperada. Ya que se podrán degustar deliciosos platillos, la mayoría de ellos que incluirán al Loroco. Entre los que podemos degustar estarán las infaltables pupusas de Loroco, quesadillas de Loroco, panes rellenos, diferentes postres que incluirán Loroco y platos que se podrán acompañar con alguna salsa a base de esta exótica flor. Además de muchas bebidas frías y calientes, que claro, tendrán un delicioso sabor al Loroco. Sí, yo quiero hacer la invitación que se vengan en este próximo 25 de agosto. Desde las 8 de en adelante va a estar muy bonito porque vamos a tener todo para que vengan a disfrutar a las vidas que realizamos aquí y repitan comida de toda clase. Llevará siempre el toque de Loroco porque vengan todos, que nadie se quede en casa. Además que encontrará a la venta el producto directamente, ya que un aproximado de 150 productores locales se encargarán de que Loroco no falte. El festival promete ser todo un éxito y las autoridades correspondientes dicen que estarán esperando al menos 7.000 turistas. Si usted desea visitar el décimo festival de Loroco, le comento que diferentes tours operadores estarán saliendo desde San Salvador. Vamos a dar inicio a partir de las 7 de la mañana con un recorrido desde el portillo hacia la plaza municipal. Vamos a poder contar con la presencia de cantantes, de artistas locales como artistas nacionales. Vamos a tener al cuarto finalista del programa Yo Me Llamo, Benjamín López, que interpreta la voz de Marc Anthony. Vamos a tener también a Producciones Morales. Vamos a tener a un imitador de voces muy buenísimo, a Juan Manuel. También Cornelio Reina. Y para cerrar con broche de oro vamos a tener a la auténtica banda LL, completamente gratis para que usted se venga a disfrutar con su familia, con sus amigos, el 25 de agosto, acá en el distrito de San Lorenzo. Sin duda será un día lleno de cultura, gastronomía y entretenimiento familiar. Esperamos que pueda asistir. Para este es El Salvador, Brenda Granados.